Me gustaría oírle cantando. ¿A mí? ¿Yo con la alfonía quiere que yo cante la alfonía? Oye, con lo bonito que iba a esto, ¿quiere que yo vayase? Y si se la digo a ella, ¿no? Mejor que se la diga yo y yo la cante en ella. No. No es la de ti. A la gente exigente. Es que yo ayer ahí de antes, me gustaba como la tétima. Ahora me gusta que yo soy conmigo. Y eso, como si eso fuera con el cuerpo.